discutiendo el día de hoy. Voy a tocar estos temas, voy a hablar un poquito de epidemiología y del 90-90-90, también un poco de mejores medicamentos para nuestros pacientes, mejores, mucho mejores medicamentos para nuestros pacientes co-infectados con virus de hepatitis C y para las mujeres embarazadas y un poco de prevención, repasando algunas cosas de lo que ya dijo el doctor Posniak y algunas otras cosas que me parece que son importantes. Desde la conferencia de CROI del 2017 tenemos algunos datos que pudieran no ser tan promisorios, pero que sin duda nos orientan hacia lo que tenemos que seguir haciendo. Como pueden ustedes ver aquí, el número de infecciones en hombres que tienen sexo con hombres pues no está bajando significativamente en los Estados Unidos. Esto implica que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, hay que hacer más. Recuerden que hay varias discusiones, no me quiero meter mucho en esto, pero hay varias discusiones en donde se ha puesto como población blanco de PREP a sitios en donde realmente no sería tan importante como algunas otras ciudades en los Estados Unidos. Esto nos obliga a actuar. Lo sé, el estatus del 90-90-90, si lo ve uno así desde el punto de vista global, la verdad es que todavía estamos cortos. Estamos cortos en varias de las regiones. Este es el resultado global. Esto fue presentado en París. Y vean cómo algunas otras regiones aún están mejor de lo que podríamos pensar. Fíjense, estamos hablando aquí de África del Este y del Sur. Y pues sí, hay algunas regiones que deberíamos de pensar que deberían de estar mejor. Algunos ejemplos les puse porque me parecieron extremadamente interesantes. Este país que es Suazilandia, con una población de medio millón de personas. ¿Ven qué interesante estudio hacen? El 79% de su población es rural y a pesar de esto, con una edad media muy bajita y una prevalencia de BNH del 32%. Esto es impresionante. Estas son las áreas donde estuvieron haciendo un segundo estudio. El primer estudio en Suazilandia fue para ver esto precisamente en 2011, cuál era la prevalencia. Y después de eso, obviamente hay un escalamiento del tratamiento. Y vean lo que han logrado. Desde luego, tal vez no es el momento todavía para ver una mejoría significativa en la prevalencia. Como pueden darse cuenta, no ha bajado, no tan dramáticamente y no significativamente. Pero vean la incidencia, que serían los casos nuevos. Y vean cómo la incidencia ha bajado 44% desde el 2011. Y esto correlaciona muy claramente con los pacientes que están suprimidos virológicamente. Aumentó más del 100%. O sea, estaban en 34.8%, pasó a 71.3%. Y esto nada más para no olvidar que también esta parte de la prevención, que es tratamiento como prevención, funciona muy bien. Y es por eso que es parte de este 90-90-90. Entonces, vean, en un país tan pequeño, tan rural, en donde podríamos decir, sí, realmente es un poco difícil lograr estos objetivos. Vean, pues ya van por el 71% aquí, con una diferencia importante en el número de nuevas infecciones. Algunas otras historias que me pareció interesante ponerles son, por ejemplo, esta experiencia en Malawi en mujeres. Y lo que vieron es cómo intervenían estas mujeres buscando los objetivos del 90-90-90. Vean cómo la prevalencia aquí en Malawi de las mujeres es del 12.8%. Y vean algunos aspectos que me parecen extremadamente interesantes. Entonces, vean, aquí están los 90-90-90, vean cuando se toman a todas las mujeres, están en números, pues que no están tan bajos. Sin embargo, fíjense qué interesante. Si ustedes toman 15 a 64 años, vean cómo esto sube significativamente. Y de 15 a 24 años, baja. Y aquí una parte importante, ¿no? Compárenlo con el porcentaje que tienen los hombres de este mismo país. Y cómo se están quedando gordos. Y ya hablaba Anton muy bien de la costumbre de tener relaciones con mujeres jóvenes. Y estas como vehículo de transmisión en relaciones. Tenemos que trabajar. Pero sí se puede. Estamos hablando de escenarios en donde todo el mundo decíamos, no, ahí no se va a poder. La verdad es que sí se puede, ¿sí? Entonces, se planea de acuerdo con esta evolución que Malawi logrará el 90-90-90 para 2020, ¿sí? Las mujeres de más de 30 años ya lo lograron. Ojo, esa es una parte muy importante. Pero las mujeres más jóvenes es otro de los focos que se deben de tener al respecto. Hay muchas, muchas consecuencias de la infección por VIH en el cuerpo de las personas que viven con VIH. Dos de ellas, no tengo tiempo de hablar de todas, dos de ellas me parecen extremadamente importantes. Una a nivel cardiovascular, ¿sí? Estamos en todo el mundo, incluyendo en el instituto, vigilando la evolución del daño cardiovascular. Sin embargo, el tener medicamentos nuevos nos está haciendo ver que quizá por la parte de los efectos colaterales de los medicamentos, ojo, aquí hay muchas partes. Una parte que toca trabajar, que es el tabaquismo tan intenso, otros factores de riesgo cardiovasculares. Toca la parte de ver cómo el mismo virus genera una inflamación que da daño cardiovascular. Pero también el usar los inhibidores de proteasa reforzados también generan un mayor riesgo a través de los cambios que nos producen en lípidos. Entonces, lo que hicieron en este estudio es cambiar de inhibidores de proteasa a dolutegravir, uno de los inhibidores de integrasa. Y lo que pueden ustedes ver básicamente es que el perfil lipídico se mejora significativamente para varios parámetros, colesterol, triglicéridos, colesterol del malo, ¿sí? Cambiando a los inhibidores de integrasa. Y ahora, pues la idea no solo es cambiarlos, sino quizá desde el principio iniciarlos, ¿no? Pasándome a otra cosa que a veces la pasamos por alto los clínicos, que es el riesgo de fracturas, vemos cómo los estudios del grupo francés nos dan otra vez a uno de los inhibidores de proteasa con un riesgo elevado de producir fracturas. Ahora, uno de los medicamentos que más se ha asociado alteración de la mineralización, o sea, es tenofovir. Y tenofovir parece que lo vamos a tener durante todavía un buen rato, es un excelente medicamento. Aquí lo que se hizo en este estudio, que se llama CEST, es cambiar el tenofovir a un medicamento que no produjera esta alteración. Y la otra es utilizar un ácido solendrónico, sí, solendronato, con el objeto de contrarrestar este afecto. Y vean cómo era mejor quedarse con el tenofovir y utilizar algo que compensara su efecto, ¿sí? Que el cambiar el tenofovir. Vean también nuevas tendencias de tratamiento, dolutegravir más rilpivirina, vean qué es lo que pasa, ¿sí? Lo cambian de tenofovir a dolutegravir más rilpivirina y mejora, sin lugar a dudas, la densidad ósea. Desde el punto de vista de co-infección, bien es muy importante, estamos luchando en este país, ¿sí? Como seguramente lo están haciendo muchos latinoamericanos, por el acceso al tratamiento de los pacientes infectados, ¿sí? Aquí, entre que primero no podían tener más de 50 años, en que segundo no podían tener scores de fibrosis muy elevados, total que el grupo de pacientes que se podían tratar era un grupo muy limitado, afortunadamente ya la edad se ha desplazado a 65 y los que estamos cerca de los 65 empezamos a temblar porque ya no nos va a tocar tampoco. No sé por qué tenemos que discriminar al respecto, ¿no? Lo único que les quiero presentar aquí muy limitadamente es cómo nuevos medicamentos a los que les llaman van genotípicos, ¿sí? Este, como esta combinación de Glega-Privir, Privetazvir, ¿sí? Son excelentes en pacientes con co-infección. Nada más para aquellos que no vieron o no se recuerdan por qué esto es importante, cuando utilizábamos los viejos esquemas, aparte de ser muy tóxicos, la eficacia en los pacientes co-infectados eran menos de la mitad de lo que tenían los pacientes mono-infectados. Aquí, y no me detengo mucho tiempo, pacientes que eran tempranos en relación a fibrosis, eran pocos, ¿sí? Vean cómo la tercera parte ya habían recibido algún tratamiento para hepatitis C, había un grupo pequeño de usuarios de drogas intravenosas en tratamiento sustitutivo, ¿sí? Y algunos que tenían ya resistencia, algunos de estos agentes. Y la parte, la gráfica bonita es esta. A ver, es cuántos tenían respuesta, cuántos estrictamente podríamos decir se curan, 100%. 100%. ¿Sí? Y no importa si recibieron tratamiento previo, digo, desde luego habrá sus casos especiales, no importa tanto la resistencia, se curan 100%. 100% con cero eventos adversos que lleven a suspensión del tratamiento. Cero eventos adversos. Entonces, estos medicamentos se están desarrollando mucho más rápido de lo que realmente podemos estar avanzando nosotros, pero tenemos también que ofrecer esto a nuestros pacientes, ¿no? Hay algunos otros estudios con esta misma combinación en donde la respuesta es muy parecida, 98%, cerca del 100%. Esta gráfica, voy a hablar un poco del embarazo, sin embargo, esta gráfica, no la dejen de ver, es una gráfica muy interesante de cómo el tratamiento con los inhibidores de integrasa es realmente mejor que cualquiera de las otras combinaciones. Estamos hablando de la proporción de personas suprimidas virológicamente. Es mucho mejor que cualquiera de las otras combinaciones. Ahora, ya en las recomendaciones para las mujeres embarazadas está Rantegravir, uno de los inhibidores de integrasa, y los otros dos todavía no tienen una indicación clara por falta de experiencia. ¿Qué es lo que nos enseñó este estudio CEPAMO comparando efavirenz y dolutegravir? Fíjense cómo dicen, hubo muy poquitas exposiciones desde el primer trimestre, ¿sí? Poquitas son 116 para dolutegravir y 396 para efavirenz. Son más que suficientes para poder realmente decir algo. Y solo vieron una sola alteración congénita con el uso de efavirenz, pero no con el uso de dolutegravir. Entonces, la verdad es que lo más importante ahorita, el mensaje más importante es que tenemos que mantener a la mujer en el tratamiento. No tenemos por qué cambiarlo. Si la mujer está indetectable y se presenta embarazada, tenemos que continuar el tratamiento. Es lo más importante para evitar la transmisión en productos, en niños, en bebés que van a estar sanos. Finalmente, regreso para terminar a la prevención. Repasando un poco del tratamiento como prevención, este estudio que se llama Opposite Attract, lo que nos dice es en 343 parejas, en el cual cero discordantes, uno de ellos tiene VIH, y está en tratamiento con indetectabilidad en la mayor parte de los casos. No hay transmisiones en estas parejas. Lo que corrobora, insisto, que el tratamiento como prevención también es importante. Aquí está lo que ya el doctor Bosnia, que ya ha referido tanto en Inglaterra, tanto, tanto, tanto. Los hijos que no son, hoy en Twitter podrán ver ahí a un padre, creo que es de un país árabe que planea un divorcio, o no sé, de otro país, porque tiene nueve hijos y hoy se enteró que es totalmente estéril, que lo ha sido por toda su vida. Pero bueno, acuérdense que padre es el que educa. Plus Pills, ya les mencionó un poco. Recuerden, nada más, y esto lo repaso, porque es una parte que tienen que pensar importante en la discusión que vamos a tener en relación a PREP. La adherencia se va perdiendo con el tiempo. Entonces tenemos que ser buenos, sobre todo para aquellos que no es ciclos alternados, sino de repente toman, de repente no toman. Pero aquellos que toman constantemente, la adherencia va bajando. Y esto, sin embargo, se puede compensar con otras comunidades. Esta no es para hombres que tienen sexo con hombres, sino es para adolescentes americanas, en donde se utiliza un anillo, un anillo vaginal impregnado con medicamento, y vean cómo 87% de las muestras de plasma que se tomaran de las 2 hasta las 24 semanas tenían niveles adecuados de Dapivirina, que es el medicamento que se utiliza. O sea, también hay otras posibilidades que pueden ser utilizadas. No me voy a referir mucho más al Hipergay. Creo que lo explicó en demasía y muy bien el doctor Posniak funciona, funciona incluso cuando la frecuencia no es tan constante. Sí, eso también es importante. Sin embargo, les presento este estudio que se llama Proud, hecho not proudamente, digo Proud en Inglaterra, en hombres que tienen sexo con hombres. Y lo que se compara es la posibilidad de iniciar PrEP o de diferir PrEP. Es decir, a ver, vamos a esperarnos un poquito. Vean la frecuencia, la incidencia de VIH, si difieren la PrEP. No tenemos por qué diferirla. Y este, este es mi mensaje. A ver, este es un estudio, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo en nuestros países al no dar PrEP es diferirla. Y por eso se los pongo, ¿sí? Es diferirla. Y yo creo que ya no tenemos que diferirla, ¿sí? Yo creo que tenemos que actuar, ya. Cabote Gravir ya se los mencionó. Para aquellos que gusten de tener inyecciones, se está haciendo el estudio cada ocho semanas. Está bien, está bien. Puede ser más cómodo. Y no olvidemos, y esta es solo una diapositiva de muchas cosas que se presentaron en París, se sigue trabajando en vacuna. Se sigue, ¿sí? No es que sea algo que se haya olvidado. Se sigue trabajando en vacuna. Y tendremos que ver, esta vacuna nos ha dicho claramente cómo aumenta, poniendo dos acercamientos diferentes con un vector viral y algunos anticuerpos, funciona bastante bien. Conclusiones, algo muy sencillo. Podemos llegar al 90-90-90, pero ya necesitamos actuar más en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos mejores medicamentos, pero tenemos que tener acceso a ellos, ¿sí? Tenemos que tener acceso a ellos, y esto será una de las cosas que tendremos que luchar, perdón que ponga el ejemplo de México, pero ya viene TAF, tenemos que tener más acceso a TAF. Tenemos nuevos medicamentos excelentes para la co-infección, también tenemos que tener acceso para ellos. No olvidemos la transmisión materno de madre a hijo. Tal vez puedan decir que son poquitos casos, pero no queremos ninguno, ¿sí? No queremos ninguno. Y nada más, otra vez para recordar, hace 10 años, ¿no? Decíamos acción universal ahora. Ahora. Universal Action Now. Bueno, prep now. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias, nos la pasamos muy bien en París. Muchas gracias. Aplausos